Damas y caballeros, please welcome, ma patrona. Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs invitados. Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y DJs residentes y DJs residentes. Frequency Music Producciones presenta su cuarto aniversario con DJs residentes y 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 DJs residentes. Frequency Music Productions presenta su cuarto aniversario con DJs residente y DJs residentes 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 andráticos. Se les explota la vesícula Usted es el dielco, el de la que venden es la agrícola Rey de funeral No me están que a mí se me acerque el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen Hay rumores que hay Rey de funeral No me están que a mí se me acerque el final Rumores que hay Por unos que llevan y por otros que traen No te hagas un peluco Llego pa' pa' tu saber Por tu corronca Si tome toco como lo teo Coja consejo Mejor te hagas de lejos Ni las patas de conejo Y el lobo Y ando en busca de los vejos Y el lobo Y no viste ni el reflejo Mónate en causa de los palejos Esta va dedicada A los que todas las noches sueñan Con verme muerto A los que decían Que cuando me fuera solo Era hombre muerto A los que con la boca Me han matado Me han velado Y me han enterrado A los que con la boca Me han metido hasta preso A los ocultos A los que se dejaron ver Y a los que faltan Y a los que faltan por mirar Aquí van 18 temas Pa' que me quieran más O me odien más Oye Y a los míos Tranquilo Que sigo vivo Son rumores Son rumores Son rumores Sus discos La imponente De Centroamérica Esta noche a mitad Es bizarca Te voy a devorar En la noche oscura Tu estás juntando mi calentura esta noche a mitad besura y te voy a devorar a mi cuenta y dura esta noche a mitad besura dímelo que vas a hacer, si te acogué, no te busqué, si te acogué, si te acogué, si te acogué, si te acogué, si te acogué. Abre más pincha, entonces es bomba que vas a hacer. Sáquenme de la chico a la que no es tan tío azaroso Tengo pata que te cuento a pozo Lunes de la torta pero yo no lo entro gozo Porque tengo combos dicen que soy un maravilloso Como yo no tiene ya no sabe hacer gozo Tú le pique mambo que te fue más poderoso Nadie saca vueltas que no tiene aquel dios Si la gana baila ni la pinta faturoso Tíreme muchachos que yo no seré torosos Lunes y quien más vaya pedo que nosotros Esta noche es travesura 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 Baila los arosos Tengo pata que te cuento a pozo Lunes de la torta pero yo no lo entro gozo Porque tengo combos dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya no sabe hacer gozo Tú le pique mambo que te cuento a pozo Nato saca vueltas que no tiene aquel dios Si la gana baila ni la pinta faturoso Tíreme muchachos que yo no seré toroso Tíreme muchachos que yo no seré toroso Y la es más secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami hasta abajo Nos fuimos hasta abajo No, 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 no Estás escuchando las mezclas de NAMS RECORD Sigo con mi tumbao, estoy guillao porque estoy probao, rengue con sazonao, doble music y regale paso por el caos, coge lao pelguerao, tumbao, cuando tu gata mueve el caos, sigo desvelao, mi gato mucho es virao, y mi gata pidiéndome la tabla, 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 esa gata pide tabla, d in j doo , dal d d dun d h Pate encima, dale duro más, dale duro más, dale, dale duro más. Dejo el 4x4 pa' tu casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es su campo en tu masa? Con los días saliendo pa' la grasa. Un doble de uno que la goza. Avanza y arrasa. Renta fue dos tazas. Si eres bravo, amenaza. Dale calladita pa' la perraza. Déjame a este puerro de raza que te va a dar. Habla, habla, habla. Me saca tapis de tabla. Hey, dale tabla. Habla, habla. Mi regata pidiéndome. Habla, habla, habla. Hey, dale tabla. Habla, habla. Pidiéndome. Pate encima, dale duro más, dale duro más. Dale, dale, duro más. Pate encima, dale duro más. Dale, dale, duro más. Pate encima, dale duro más. Dale, duro más. Dale, dale, duro más. Pate encima, dale duro más. Dale, duro más. Dale, dale, duro más. Estás disfrutando de nuestro aniversario número 4 de Frequency Music Producciones. Yo, yo, yo. Con Cedricip. Dary Yankee, yo. De Money Maker. Un tal más que escribe. ETCI, yeah. L-E-D. D-E-R-Y. Go. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Yo tengo lo que a la nena le encanta. Dary Yankee, después tal vez vos como se canta. Pregreso a mi mamá para pasarte con mi talabro, talabro, talabro. No importa cómo lo pongas tú sabes que yo te lo cuento, talabro, talabro. Vamos ya, hoy que estás en tu ser macabro, talabro, talabro. Aunque eso te seque como quieras, así lo abro, talabro. Tengo bruma que mi miento, mi taladro no como el cuento. Ese sigue duro, tómpate el cemento, no le cojas miedo al contacto de arrendamiento. Tengo fríamente que pulo los movimientos, sin compasión, dale el pezillo. Ponle palcio, ponle palcio, ponle palcio, ojo palcillo, traje mi castillo, no se va a poner tu bolsillo. Persígueme, 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 deja que chulas de mi talabro. Persígueme, 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 deja que chulas bien duro. Por mi mira tú a mi mamá para pasarte con mi talabro, talabro, talabro. No importa cómo lo pongas tú sabes que yo te lo cuento, talabro. Talabro, talabro. Vamos ya, ay, que estás haciendo ese macabro. Talabro, talabro. Aunque eso te sé que como quieras, así lo abro. Talabro. Llego temprano con una batalla, lo saco en la calle, en vez de calla. Por más que lo use, si lo use, no falla, hoy baja que al caja. NUMS RECORD. Sáquenle punta a la vez, si el que quiere manerme un talabro. Sigue pasando ya, es una pucha de verdad con el talabro. El que se ponga mal, el que se ponga mal, el que se ponga mal, el que se ponga mal. Te voy a sentirlo, rey. Persígueme, 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 persígueme. Deja que chulas de mi talabro. Persígueme, persígueme, persígueme. Deja que chulas bien duro. Por mi mira tú a mi mamá para pasarte con mi talabro, talabro, talabro. No importa como lo pongas, tú sabes que yo te lo coño, talabro, talabro. Vamos allá ahora y que esto se puso más cabrón, talabro, talabro. Aunque eso te enseñe como quieras, así lo abro, talabro, talabro. Sáquenle punta al labio, si el que quiere manerme un talabro. Sigue pasando tiempo, siendo mucho mejor con el talabro. Sáquenle punta al labio, si el que quiere manerme un talabro. Sigue que te pongas más por los tiernos como el don de Shady, sáquenle punta al labio, si el que quiere manerme un talabro. Y te voy a cumplirlo, baby. Yo, este es D.I.E., junto al Gangri, Daddy Yankee, yo, 12 discípulos, Special Edition. Yeah, yeah, you know this, Daddy Yankee, junto a N.D.I.E., N.D.D., 12 discípulos, Special Edition. Yo, este es D.I.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition. Yo, este es D.I.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition. Yo, este es D.I.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition. Yo, este es D.I.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition. D.I.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition, G.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition, G.E., N.D., 12 discípulos, Special Edition. tú no querías reg reach o en blanco y al heани ti fada canción. Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina. Los mambo pelina, vamos al mambo pelina. Tú quieres mambo pelina, tu mambo pelina, vamos al mambo pelina. Tú quieres mambo pelina, como mambo pelina, tú va de su nombre involucre. Báilemos toda la noche Pelina, tus golpes son como café. Báilemos Anita, yo soy loco, acá estamos ещё darte. Báilemos toda la noche. Tu quieres mambo Pelina, tomo mambo Pelina, Tomo mambo Pelina, tomo mambo Pelina. Tu quieres mambo Pelina, tomo mambo Pelina. Tomo mambo Pelina, Vamos al Mambo Pelina Tú quieres Mambo Pelina Toma Mambo Pelina Toma Mambo Pelina Toma Mambo Pelina Vamos al Mambo Pelina Mi tercera Pelina Se parece a Taina Pa' pelear no hay que activar Se te tira en decima Mi coloque es la misma De llanar en la pena Quiere casar con Cristina Tena con una ruina Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Acto a mi copia Le dedico esta canción Pelina Sus dos besos de un tronchante Me llamo a mirarte y robarte Que soy loco Que estamos por parte Mi bailamos en la noche Para ir a las Sus dos besos de un tronchante Me llamo a mirarte y robarte Que soy loco Que estamos por parte Mi bailamos en la noche Es, 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 estás disfrutando De nuestro aniversario número 4 De Frequency Music Producciones D.J. Marlon Que dolor D.J. Marlon 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 ¡Suscríbete! 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 Discrítalo, ya me pago en el cuello. En ese momento se dio a comer shallow. Discrítalo, ya me pago en el cuello. Mi negra no tiene fallo, mi saco saco canto el caballo. Mi proteja cuando vengo, mi caballo. Te voy a llevar a pasear al peñado. Estoy contigo, es como comer surro de mayo. Yo he sacado abajo, contigo yo viajo. Baila la gana, tígame abajo. Dale cúchame con ella, contigo yo encajo. En ese momento se dio a comer shallow. Discrítalo, ya me pago en el cuello. En ese momento se dio a comer shallow. Discrítalo, ya me pago en el cuello. Eso se ve bueno y mami no hay feo. Ella es la reina del calle, la baña del veneno. Y el barista enero, ella marca el terreno. Ella baila duró como suelo, le encanta como yo suelo. A mí yo acepto, me encanta tu concepto. Tu cuerpo, tu cara, todo es perfecto. Con el ritmo que inyecto, en el proyecto. Con quien nebula de ella le intercepto. Como un tren no me digas como yo. No me digas que no. No me digas que no. Si ya te agarre. No me digas que no. No me digas que no. Si el momento se dio, aprovechalo Discrútalo y apaga el fuego Si el momento se dio, aprovechalo Discrútalo y apaga el fuego Amiga, hay un refrán que dice No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Tú me dices qué hacemos Are you ready? Doble V sobre el viernes y andas Y el truco de estrés Víctor el nazi Navegando De la nave Y el truco de estrés 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 Si somos panas, después de hoy no me llamo en tu semana. Casada, dice que está divorciada. Yo no me pido una giga ni nada, es por hijo a mitad dominigada. Le gusta el sardineo y la mendiga bajada. Se hace la tontea, la pariguaya, pero ella aguanta hasta por la mediada. Tiene todos los medicamentos como botiquín, en los tiempos guatao, bing, bing, bing. Mi sonido, el pirinche, si nadie, ching, ching. Marrereña, Carolina, tratando los maní. ¿Y dónde están los que hablan de él? ¿Dónde están los que traen a salir? Deje que tú no pases en moda. Con barro con a mi suelo, chuleta, muñeca. Señor oficial, déjeme cantar mi canción. A negrito lo mataron por bendón. Igual que el coño la vengo y le digo eso no era son. Recibo que este mundo está cañón, viejo. Deje que tú no pases en moda. Con maquillou, la gente no adora. Deje que tú no pases en moda. Aunque alguna gente no adora. Deje que tú no pases en moda. Deje que tú no pases en moda. Porque el coño la vengo y le digo eso no es normal. Deje que tú no pases en moda. Deje que tú no pases en moda. Deje que tú no pases en moda. Para el coño la vengo y le digo eso. Yo para donde se fueron estas del 100 juanetazo. Yo espero que los pinta de mi paso. Que no se las haya llevado otro gato. Yo estoy campeando de medio, maní en el caso. Tú te pa' mí. Yo estoy pa' ti. Cuando tú quieras no fuimos de aquí. Quiero un palo pa' fluir y después nos pamo' a swing. Si tú te quieres venir, tú tienes que decidir. Si te duermes, cuando despierta, mami, me fui. El reggaeton no pase en moda. Toma que lo jodas y te lo adora. El reggaeton no pase en moda. Aunque alguna vez te jodas, no te lo adora. El reggaeton no pase en moda. Toma que lo jodas y te lo adora. El reggaeton no pase, no pase, no pase, no pase en moda. Aunque alguna vez te jodas, no te lo adora. La bendición. Bumba. Grume. Pa' donde se fueron estas. Desde San Dulce. Lo real aplatando los delgutes. Me le gusta el regga. Le gusta mi gana. Le gusta el reggaeton. Me le gusta la espada. La roll es la red. El reggaeton no pase, no pase, no pase en moda. Estás escuchando las mezclas de Nams Record. DJ Lex ID. La potencia auditiva. DJ Marlon. El sentimental del beat. El mejor repertorio musical lo encuentras solo en... Frequency Music Producciones.